y qué pasó que cosquillas le hicieron a mi mami o qué y bueno mi gente aquí estamos desde como la una esperando los resultados ah pues bien gripe no hay ventiladora ahorita pero a rato va a ver más rato cabal a puro loroco pues sí entonces estamos reunidos aquí para darles la noticia de que fracasamos con los tamales sí que nos cayeron se le quemaron porque muy poquita agua le puso y ella se fue a buscar mangos y los dejo en el fuego y como ella pues que es una cipota actual sí claro que soy cipota elote a chis tamales elote entonces por eso se nos quemaron los tamales sí así que los vamos y para dónde puede y para dónde ahora pero sí si tienes café cocido eso sí cocido ah pues entonces marielita ahí yo con los cafecitos rene usted con el café cocido me dejó no porque yo le dije va voy a ir allá ya regreso y todo yo todavía regresé ajá pero no está en la casa si el llegar a la casa se lo voy a tomar ya voy como porque yo aquí dos tamales me voy a comer ustedes ya saben más pueden llegar a las 12 a la una iba de tomar cafecito y clareándose por eso como voy a este yo aquí dos tamales me voy a comer ya en la casa sí me como unos mis tres ya pero ya ahí si uno va a estar en la casa se pega aquella gran hartada bien llenito a la hamaca sin que nadie me está haciendo malas miradas ajá y cambio aquí sí dos nomás me sirven dos no ya pues pues ya sírvanse los tamales pues sírvanse no ni a Berta de veras sírvanse 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 pues y me sirven a mí y me sirven a mí y me sirven a mí no hay cosa más bella que tener una suegra así como la niña Berta de arrecha pues oiga oiga que la cambie ya dije Mariela ahhh cree usted yo voy a cambiar también de yerno te voy a cambiar yerno también pero no te preocupes porque eso es chulada vamos a ver quién conoce al que va allí y a unos amigos suscriptores no le atinó la yerni qué olor me lleva no le atinó la de Manna aquí llegó ahorita no molesten Enma le dijo, estos infelices al revés han hecho los miedos. Tu papá ni a ver. Sí, venía mi mamá y le decía pero no seas apangado si vos has agarrado el diario así al revés, mirá, le dijo. Oigan, el trato, el trato pues que tenían, eso viene ya de los papás. Y cómo nosotros le vamos a exigir a ella que los quiten a frases, pues ya los trae ya en los genes de ella. Andá los palmadeando a uno y todo. Me pican las patas. Yo quiero un plato, pero un plato algo galán, María. Grande, vaya a buscar ahí adentro. Quizás aquí en este volado, como no es sopa, aquí me cabe en trepa. Sí. La canola, mire. ¿Qué me quiso decir? ¿Tunco? La canola. Pero encomiendas, René, lo pueden decir tunco a uno. Mire, aquí están los tamales listos, ya los vamos a saborear. Es una belleza. La vez pasada que se hicieron, nos dijo, había dejado un comentario de una amiga que, que este, como ya no hicimos cuando los comimos. Yo este no lo quiero, mami. ¿De qué es? Déselo a René, la punta del ala me salió. ¡Ja, ja, ja, ja! Y cambié, yo les dije, otra vez. Yo les dije, es un tamalito así. Muy chiquito. Ustedes estuvieron observando los grandes pedazos y mi, no, es que mi mamita los tiene escogido. Pero siendo el primero, Jesse, es que el más chiquito agarraste. Deme, deme la puntita del ala, pues, como se te la mace. ¡Ja, ja, ja! Te salió peor, pero, oye, siendo el primero, oye. Pues, sí, ella va a la torcida. ¡Qué barbaridad! Me apuesta que... Pero los otros, los otros tres le van a salir con carne. Sí. Si quiere grabarme, pues, René, lo voy a sacar. ¿Cuándo hacemos tamales, pero ya vendemos, chicas? A rato, rato. Ahí están, miren. A rato, cari sapo. Rico papi, rico mami. René, venga, pues. No. No saliera a vender tamales, pero también a dólar, lo diría yo. Maruñados a los izquierdos. Así que, este es el millón. Tienen paja costilla y el corazón. Yo quiero un plato. Vaya, Marielita. Ahí está, miren. Y era broma que la Jensi le estaba haciendo el mal ahí al tamalito. Bueno, como dije mi mami, que dos son. Dos son, sí, sí, y diez. Cinco para llevar, o como cuándo. Jensi, pero lo hubiera pulseado siquiera, tal vez en el pezor le atinaba ahí una porción más. Sí, sí, va. Ah, pero ya hoy, ya no hay devolución porque ya lo destapó ya. Quiero ver. Vamos a ver, Jensi. No, pura pechuguita, a veces. Hoy sí le pegué el gorro. Hoy sí la hizo, mire, ve. Vale, Marielita, póngame uno de los especiales ahí, por favor, oye. De los que le han puesto señas. De los que traen señas. Este tiene un gran pedazo. ya va a ver por qué. Porque va todo el buche. Vamos a ver, Marielita. Vamos a ver, Marielita. Este yo lo hice. No va a sacar usted ya, pues ni a ver, para que no hubiéramos ido para la mesa y todo. Uy, ya pues. Mariela. ¿Se la dejo o se la voto? No, mi amor. ¿Se la voto? ¿Cómo lo vas a votar eso? No dejo yo. Marielita, no andes con más bromas conmigo. Ay, Dios mío, bendito. Si ustedes supieran la riqueza que tenemos nosotros en esta cocina. ¿Qué es lo que sabe son moreno acá? Dí una canción. Los deberes que hemos inventado grandes porque a mí la masa es lo que me gusta pues bastante. ¿Tres me pone por favor, Mariela? Después me da la carne. así que yo guía Mariela. ¿Vos me cambiaste el pedazo de pollo, vos? Este era, Mariela. Ah, güecho. Mariela. Este es especial que me lo sacó ahí la madre. Ahí va ya, miren. Lo que no puede faltar con los tamalitos es el... Mariela, ¿y qué hace, pues, mi amor? Venga, ven, miren lo que está haciendo la Mariel. Peló el tamal allí, miren, y hoy lo quiere pasar para el plato y no puede. ¿Miren? Porque no quería hacer eso, miren y a ver. ¿Cree usted que...? Pero mire, ven el pedazote, ve. Pues sí, pero eso sí va. Pásame, lo equivoco. Venga, busque el más pilí... Para usted, don Ed, busque el más pilichnito. Es que yo hasta que no... Hasta que... Este rato lo voy a sacar, pero hasta con... bastimento. Miren, miren, ¿Qué cuesta pelar en esta malva? No alcanzaban hasta suavemente. ¿Ves? ¡Punte pechuga! Le salió ni a ver. Mis corazoncitos, mis hijitos lindos. Pura pechuga. Punte pechuga, miren. Yo no anduve escogiendo, miren, mi linda gente. Nada, nada, miren, mi linda gente. Si ese ni masa tiene, miren, mi linda gente. Miren, mis hijitos lindos, coman, mis hijitos lindos. Sí, mis hermanitas. Mire, pues Mariela, ¿Y por qué a mí no, pues Mariela? ¿Por qué yo? Allí si no hay para dónde, con Mariela, miren. No, espérate. Ahí estamos, miren. Como la lengua de mi vecino. Aquí los estamos perdiendo de la toma, pero original con lo que se tiene que acompañar el tamal y el café. No puede faltar. Ajá, y la ayer le he agregado ahí chilito jalapeño. Pues, pues claro, ahí cada quien lo, con que lo desea acompañar, con que le llevo yo a la Mariela. Lástima, ya no hay de que a salsa picante que dijeron aquel día, le digo, no que con esa salsita. Uh, así de que aquí a mi hijo me falta mi cafecito y miren. Es para adentro. Y hay hierba y como a estas horas fue que salió el plan para hacer unos tamales. Aquí hay 20 pesos, le dije yo a la niña Berta y vean cómo se organizan y miren. A ver si les alcanza, dijo. Sí, hasta chipilines llevan los tamales. Pero no se los dios, dame. ¿El qué? Los 20 pesos, mi mamá. Bien, lo que pasa es que no lo hice así en público. Privado, sí. Ahí estamos, miren. Mira la gente. Así que, Mariela, nos vemos al próximo video. Y próximo, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.